El ministro del Interior, Avelino Guillén, afirmó que su tarea es empoderar a la Policía Nacional e indicó que desplegará una política firme, decidida y enérgica contra la delincuencia en el país. Señaló que su labor se va a sostener en los policías honestos. Además, comentó haber coordinado con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, a fin de concretar en diciembre, la tercera dosis de vacunación al cuerpo policial. Asimismo, dijo que la lucha contra la corrupción será importante en su gestión y seremos severos. Pues a Severo lo siguiente en una entrevista con IDEL Radio. La lucha contra la corrupción va a ser un punto fundamental en mi gestión. Ayer en la presentación ante la oficialidad y el personal del Ministerio Público he sido muy claro. Nosotros vamos a respaldar la labor íntegra y honesta de los policías y vamos a ser muy severos en cualquier acto de corrupción. En ese sentido no hay ningún atisbo de pretender encubrir o esconder hechos de corrupción. Si un policía comete un hecho delictivo, si un policía está involucrado en corrupción, tiene que asumir todo el peso de la ley. Aquí no hay duda alguna. Y en eso somos muy firmes y categóricos. Dentro de los planes está también como un lineamiento importante. El tema de la lucha contra la corrupción dentro del sector interior. Pero yo quiero ser claro en señalar que yo percibo que la gran mayoría de la policía nacional está comprometida en servir a la sociedad. Está comprometida en el combate a la delincuencia y eso lo demuestra diariamente de manera acnegada con su trabajo diario. Eso es algo que nos podemos ver. Policías han dado su vida en la lucha contra la pandemia. Cerca de 800 policías están cumpliendo su trabajo. Al respecto, he anunciado ayer que estamos coordinando con el ministro de salud para que se aplique la tercera dosis o la dosis de refuerzo a todos los policías a partir del mes de diciembre. Entonces queremos que ellos también estén protegidos ya que tienen un contacto diario con la población en su labor diaria. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el ministro del Interior, Abelino Guillén, en donde señaló que se empoderará a la Policía Nacional del Perú y se combatirá con firmeza a la delincuencia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!